Hoy una fecha especial también para Venezuela en el marco del respeto a los derechos humanos. Por ello, a esta hora comienza la locución del Fiscal General de la República, Tarek William Saad. Nos unimos en vivo y directo. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas. Para el día de hoy, dentro de lo que siempre este Ministerio Público, al igual que la Defensoría del Pueblo y otras instituciones del Estado pertenecientes tanto al Poder Ciudadano como al Poder Judicial, celebramos, conmemoramos la semana aniversaria de los derechos humanos. Hemos querido, en el marco de esa semana aniversaria, tomando en cuenta que el 10 de diciembre se celebra a nivel mundial y a partir de allí, durante toda una semana, esas luchas importantes que dieron un pie ese 10 de diciembre de 1948 a que se firmara la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de la Organización de Naciones Unidas. A partir de allí, y de manera consecutiva, militante, consecuente, tanto defensores de derechos humanos del mundo y organismos encargados de velar por esta materia tan trascendente, tan importante, para la vida de los pueblos han celebrado, han celebrado, han conmemorado de diversas maneras esta lucha, esta defensa, esta protección que al final es la defensa de la vida. Nunca debemos dejar de recordar que en función de todo ello y también levantando la bandera de esa defensa tan importante para la humanidad, Venezuela dio un paso adelante trascendente histórico, también en un mes de diciembre del año de 1999, cuando se aprobó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en medio de un proceso transformador, como lo fue el proceso constituyente que impulsó el presidente Hugo Chávez. A partir de allí, esa nueva constitución vigente, obviamente, en su título 3, como no hay otra constitución en el mundo, establece de forma programática la defensa y la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas a través de sus capítulos que consagran los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Desde el preámbulo, pasando por cada uno de los capítulos de nuestra constitución, hasta llegar a las disposiciones finales, podemos decir que nuestra constitución hace honra, no sólo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que la desarrolla en lo que se vio a llamar en algún momento los derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación. Nosotros hemos hecho viva en este Ministerio Público esa palabra al defender los derechos humanos de todo ser vivo, no solamente la persona humana, también la fauna silvestre, el medio ambiente, de manera ejemplar, haciendo también el aporte fundamental, como lo demostramos, entregando este mes de febrero a la Asamblea Nacional seis proyectos de ley, todos vinculados al tema de los derechos humanos, a la defensa de la vida, para darle alcance a lo que ya está establecido en nuestra constitución. Fue para nosotros un honor ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente del año de 1999. Por eso, con más razón, estamos comprometidos cada vez más por velar por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. En función de ello, y en el marco de esta semana aniversaria de los derechos humanos, tomando en cuenta que el pasado 10 de diciembre se cumplió el aniversario número 73, como ya lo decía, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es perentorio entonces presentar este balance del Ministerio Público en torno a esta materia. En detalle quisiera, obviamente, mostrar estadísticas, porque los resultados de un trabajo se ven también de forma inmediata en función de lo que son las matemáticas, obviamente, las estadísticas, las cifras, de cómo avanza ese trabajo tan difícil. En tal sentido, quiero destacar, obviamente, que uno de los ejes centrales fundamentales de nuestra gestión a partir de agosto del año 2017 ha sido la defensa y la protección de los derechos humanos. Y en este sentido, hasta noviembre del año 2021, hemos realizado la imputación de 820 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 particulares indiciados como cooperadores, como colaboradores inmediatos de estos delincuentes. Asimismo, fueron privados de libertad un total de 582 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares. Por otro lado, han sido acusados un total de 1.108 funcionarios y 158 particulares. Y se ha logrado una importante cifra de 210 funcionarios policiales y militares, agentes del Estado, que lamentablemente cometieron violaciones a derechos humanos. Una cifra sumamente importante, relevante, como lo es esta, de haber logrado la condena de 210 funcionarios involucrados en estos hechos lamentables de violaciones a derechos humanos. Quiero detallar algunos de los casos más emblemáticos, referenciales, en torno a estas condenas. En tal sentido, este año han recibido sentencias algunos de estos casos que demuestra, como ya lo hemos repetido muchas veces, que desde este Ministerio Público siempre vamos a estar pendientes de las investigaciones para que concluyan, obviamente, con una sentencia final que determine la responsabilidad de los involucrados. En tal sentido, quiero destacar, como primer caso, el del exconcejal Fernando Albán. Falleció el 8 de octubre del año 2018. Por este caso, fueron condenados, este 3 de diciembre, dos funcionarios pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agadillamiento y favorecimiento de fuga agravada. Estos funcionarios, es bueno destacarlo, admitieron los hechos y recibieron, en tal sentido, una pena de 5 años y 10 meses de prisión. Otro caso tiene que ver con tratos crueles. El 29 de noviembre de este mismo año, fue condenada una pena de 16 años de prisión, Dixon Caleb Arias, exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana, por los delitos de trato cruel y uso indebido de arma orgánica, por haber comandado a una comisión de funcionarios que golpearon e hirieron con perdigones a dos ciudadanos el 19 de abril del año 2017, en la urbanización Don Samuel de Alto Barinas, en el marco de una manifestación pública. Otro caso con condena, importante destacarlo, el de David Vallenilla. Por el homicidio de David Vallenilla, ocurrido durante una protesta frente a la base aérea generalísimo Francisco de Miranda, el 22 de junio del año 2017, fue condenado este 22 de octubre, el funcionario de la aviación Arly Méndez, a 23 años de prisión, por los delitos de homicidio calificado con alevosía, y por motivos fútiles, y uso indebido de arma orgánica. En ese mismo marco, en este balance, en esta semana aniversaria, repito, de los derechos humanos, también vamos a destacar otro caso, con condena. El 4 de noviembre, fueron condenados a cumplir la pena, de 28 años y 7 meses de prisión, 4 exfuncionarios de la policía municipal de Nahuanagua, y 2 exfuncionarios de la policía del estado Carabobo, por haber causado la muerte de Leonardo González, en el municipio de Nahuanagua, del estado Carabobo, en el marco de una protesta ocurrida, el 27 de julio del año 2017. Los funcionarios, persiguieron a la víctima, y le dispararon en múltiples oportunidades, a su vehículo, y luego de verlo herido, lo abandonaron en el lugar. En los hechos, también resultó herido, Luis Guillermo Lackmann. Otro caso con condena importante, el caso de Daniel Kellis. El 20 de octubre, fueron condenados 2 funcionarios, de la policía del estado Carabobo, por la muerte de Daniel Kellis Araca, de 20 años, quien falleció por un disparo, durante una manifestación, en el año 2017. El tribunal séptimo, en funciones, de juicio, de la circuncricción judicial, penal del estado Carabobo, les impuso una pena, de 26 años de prisión, y tres meses. Caso de Rufo Chacón. El caso, ocurrió el 4 de octubre, de este, perdón, la condena, ocurrió el 4 de octubre, de este año, donde fueron condenados allí, dos ex funcionarios, de la policía del estado Táchira, a una pena de 27 años, y nueve meses, y 21 años, y cinco meses, cada uno, de forma respectiva, por los delitos de homicidio, calificado con alevosía, y por motivo innoble, en grado de frustración, trato cruel, y uso indebido, de arma orgánica, tras haber, accionado sus armas, contra un grupo, que protestaba en una vía, en julio del año 2019, y causaron heridas en el rostro, al adolescente, Rufo Chacón, causándole pérdida de la visión, y heridas a otro, adolescente, es importante, para nosotros destacar, que a diferencia, de lo que ha hecho, la justicia, tanto en Chile, como en Colombia, donde no fue, un caso como este, que pudiera yo referirlo, aislado, en medio de lo que ha significado, la acción, lamentable, que pudiera ocurrir, de algunos funcionarios, que desvían de su, protocolo, del código de conducta, de funcionarios, encargados, de hacer cumplir la ley, sino, casos como en Chile, de 500, aproximadamente, heridos, por perdigones, en el rostro, que perdieron la vista, no conocemos, el mundo no conoce, de condenas, a funcionarios, policiales, chilenos, por esa acción, brutal, en contra, de, aproximadamente, 500 víctimas, que recibieron, perdigonazos, en el rostro, y perdieron la visión, en Colombia, durante las protestas, ocurridas, el año pasado, y parte también, de este año, esa modalidad, volvió, a darse, de manera masiva, centenares, de, manifestantes, colombianos, perdieron la vista, a raíz, del uso, desproporcionado, repito, de las armas, de las escopetas, con perdigones, que le dañaron la vista, a cientos, de colombianos, y colombianas, que, respuesta, hubo de las autoridades, no la conocemos, cuantos condenados, cuantos investigados, cuantos acusados, cuantos imputados, se desconoce, queda, en el baúl, de los recuerdos, sepultado, como una simple estadística, de víctimas, sin que haya, sanción, en el caso, del sistema, de justicia, venezolano, la lucha, contra la impunidad, revela, resultados, como esto, que estoy aquí, narrando, caso Guarao, un caso, que fue, muy difundido, tuvo condena, este 24, de septiembre, el hecho, ocurrió, el 22, de septiembre, del año, 2017, cuando funcionarios, adscritos, a la comandancia, general, de la policía, del estado, de Delta Macuro, dispararon, contra una protesta, que se desarrollaba, en Tucupita, y causaron, la muerte, de dos indígenas, Guarao, y heridas a otro, por estos hechos, fue condenado, Joel González, a 26 años, y 6 meses, de prisión, por los delitos, de homicidio, intencional, con motivos, fútiles, innobles, y uso indebido, de arma orgánica, mientras que, Jonathan Trinitario, y Joani Figueroa, fueron condenados, a 7 años, de prisión, por el delito, de uso indebido, de arma orgánica, caso, Yanni Escovino, el joven, Yanni Escovino, de 33 años, y con síndrome, de Asperger, fue golpeado, por varios policías, y militares, mientras caminaba, por el estacionamiento, de un centro comercial, en la Echería, en Suátegui, el 13 de julio, del año, del año, del año, 2017, mientras, se desarrollaban, protestas, violentas, en la zona, por este caso, fue condenado, el 10 de septiembre, tras admitir, los hechos, el ex funcionario, de la Guardia Nacional, José Trébol, a 8 años, y 8 meses, de prisión, caso, Javier Campos, Amaya, el 10 de junio, de este año, fueron condenados, 8 ex funcionarios, de la Policía Nacional, Bolivariana, por los delitos, de violación, y trato cruel, en contra, de Javier Campos, Amaya, hechos, ocurridos, en el marco, de las protestas, violentas, del año, 2017, en el estado, Zulia, y para, culminar, este recuento, de personas, de funcionarios, condenados, por, violaciones, a derechos humanos, presentando casos, obviamente, vamos a decir así, referenciales, ya explicamos, que son 210 condenas, ¿no? Pero estos, que estoy mencionando, tuvieron, en su momento, o fijaron, la atención, de, la comunidad nacional, caso, César Pereira, el pasado 4 de mayo, se logró una condena, de 25 años, y 8 meses, de prisión, contra un funcionario, de la policía, del estado, responsable del homicidio, del joven, César Pereira, ocurrido en Lechería, estado en Suátegui, el 27 de mayo, del año, 2017, en el marco, de las protestas, violentas, ocurridas, en dicha zona, a este funcionario, se le acusó, por los delitos, de homicidio, calificado, perpetrado, con alevosía, y por motivos, fútiles, e innoble, uso indebido, de arma, orgánica, y alteración, de municiones, quiero, destacar, igualmente, pues, y al mismo tiempo, reconocer, felicitar, a nuestros fiscales, nuestros abogados, los directores de adscripción, que han tenido a bien, junto conmigo, avanzar, en cada uno de estos casos, para que no haya impunidad, para que se reivindique la justicia, para que la letra de nuestra constitución, sea letra viva, no como ocurrió en el pasado, con la constitución del 61, que para empezar, no clasificó, no desarrolló, para nada, el tema de los derechos humanos, pero, aparte de ello, tampoco hubo voluntad, ni de los fiscales generales, de la época, ni del poder judicial, de la época, durante la década, de los años 60, 70, 80, y 90, y de ello, tenemos mucha experiencia, como activistas de derechos humanos, que, hicimos siempre, nosotros, el compromiso, a través de los comités de defensa de derechos humanos, a través de los organismos a los que pertenecimos, como jefe de la oficina de derechos humanos del Consejo Municipal de Caracas, en los años 90, etc., como asesores en el Congreso, para tramitar innumerables casos que nunca tuvieron respuesta, ni de fiscales, ni de jueces, de violaciones al derecho a la vida, de tortura, de denuncias sobre desapariciones, pues bien, eso cambió, en esta etapa, de la vida republicana, y siempre es el llamado, a que no ocurra, a que haya más bien educación y prevención, en materia de derechos humanos, nosotros ponemos, a disposición de las autoridades, como siempre lo he dicho, la Escuela Nacional de Fiscales, donde se dictan cursos, talleres, y obviamente también especializaciones, posgrado, en materia de derechos humanos, para avanzar, en esta materia, y hablando obviamente de derechos humanos, hemos hecho un anuncio importante, la apertura de investigaciones, en marcha, por cobros irregulares, en los hospitales públicos, los hospitales públicos, no pueden ser convertidos, por la vía de facto, porque algunos profesionales, así lo decidan, al margen de la ley, en sus clínicas particulares, utilizando la logística, del Estado, los quirófanos, que el Estado otorga, los instrumentos, etcétera, para estar cobrándole al pueblo, eso es un delito grave, que el Ministerio Público, va, no solo a investigar, sino a sancionar, como ya lo hemos dicho, otras veces, y en este sentido, quiero destacar, que, el derecho a la salud, es un derecho humano, y no solo las presuntas, violaciones a los derechos civiles, o sea, los derechos individuales, son investigadas, también tenemos, repito, una línea de acción, contra, violaciones al derecho, a la salud, como por ejemplo, el cobro irregular, en centros hospitalarios, sobre este tipo, de hecho, hemos investigado, estamos investigando, y en desarrollo, 54 denuncias, en establecimientos, de 15 Estados, y ya, se han presentado, acusaciones, en 15 casos, y se han logrado, condena, en 10 de ellos, así que, vamos a estar, muy pendientes, y la instrucción, es a todos los fiscales, superiores, de todo el país, a que estén, muy atentos, a las denuncias, de nuestro pueblo, porque eso atenta, contra el pueblo, más vulnerable, sobre estos cobros, irregulares, e ilegales, y delictivos, para una operación, para una consulta, etcétera, en hospitales, que son públicos, oígase bien, en hospitales públicos, usted no puede venir, a decirle, oye mira, en una clínica, esto te puede costar, no sé cuántos miles de dólares, bueno aquí, paga 500, paga 300, paga 1000, y no, los hospitales públicos, la asistencia es gratuita, para eso el Estado, financia, verdad, el derecho a la salud, en los hospitales públicos, así que, muy atentos, a este tema, y ya para terminar, quiero hablar, del plan especial, de regularización, funcionarial, de los fiscales, provisorios, activos, del ministerio público, que iniciamos, el pasado 15 de octubre, con la finalidad, de reconocer, la trayectoria laboral, de los fiscales provisorios, con más de cuatro años, de ejercicio en su cargo, mediante este plan especial, los fiscales provisorios, que cumplieran los requisitos, podrían aspirar, a lograr la titularidad, del cargo que ocupan, hoy queremos presentar, el resultado de este proceso, que busca fortalecer, la independencia, de los espachos fiscales, en total, se postularon, 69 fiscales provisorios, de los cuales, 56 cumplieron, los requisitos, de participación, tras la realización, de la prueba de conocimiento, la entrevista psicológica, y la prueba oral, en la materia, de su competencia, 42 fiscales, consiguieron, la titularidad, de sus cargos, se trata, de un, vamos a decir así, pequeño, pero, importantísimo, paso, en el proceso, de reestructuración, y fortalecimiento, del ministerio público, en ese mismo marco, nosotros, hace poco, anunciamos, una nueva, fiscalía, la fiscalía agraria, para atender, y defender, los derechos, de nuestros campesinos, y campesinas, es la creación, de la fiscalía, 60 nacional, con competencia agraria, adscrita, a la dirección general, para la protección, de los derechos humanos, que se encargará, de conocer, los casos, relacionados, con la lucha, campesina, el objetivo, de la creación, de esta fiscalía, especializada, es atender, los conflictos, judiciales, que han venido, suscitándose, en todo el territorio, nacional, en el sector, de la agroalimentación, la agroindustria, y la tenencia, de tierras, en aras, de avanzar, en la producción, nacional, y la defensa, de los derechos humanos, de este sector, vital, para el país, y ya para terminar, debo recordar, que este año, creamos la oficina, de atención a la víctima, en materia de derechos humanos, desde el inicio, de sus actividades, la oficina, ha atendido, a 887, ciudadanos, de los cuales, 425, denunciaron, presuntas violaciones, a sus derechos humanos, 462, recibieron orientaciones, jurídicas, y, remisiones, a otros entes, con esta oficina, garantizamos que, aquellas personas, que necesiten denunciar, una presunta violación, a sus derechos humanos, reciban, una atención multidisciplinaria, que incluye, la recepción, y tramitación, de la denuncia, apoyo jurídico, atención psicosocial, y de ser necesario, el otorgamiento, de medidas de protección, como podemos observar, entonces, en esta semana aniversaria, de los derechos humanos, el Ministerio Público, da un paso al frente, muestra resultados, evidentes, demuestra, ética, profesionalismo, eficiencia, en esta disciplina, tan importante, y siempre, nos ponemos a la orden, de todo nuestro pueblo, para seguir, siendo, como dije, garantes, de la justicia, y los derechos humanos, muchas gracias. importante balance, que ofrecía, esta hora, el fiscal general, de la república, Tarek William Saab, al respecto, en el contexto, de lo que han sido, todas las investigaciones, que lleva el Ministerio Público. Semana de los Derechos Humanos, y Venezuela, lo celebra, con las garantías, tremendas, estructurales, desde la carta magna, que por cierto, está cumpliendo, 22 años de su aprobación, y una de las pocas, que garantiza, de manera directa, a nivel mundial, el respeto, a los derechos humanos, y no de forma retórica, no al contrario, es ley de la república, importante, hablar acerca, del desarrollo.